comunidad recuerden que tiene promoción dark fortress en su página de facebook y en su página oficial vayan a visitarla tienen la promoción de un increíble portadeck y una carpeta por tan solo 700 pesos es una promoción que la verdad vale muchísimo muchísimo la pena ya que te estás llevando muy muy económicamente pues el portadeck y la carpeta recuerden también que está el código y agradeciendo siempre a los super sugar days y a los sugar days que sé que esta semana pareciera que no fueron muchos pero lo que sucedió es que me hicieron preventa del producto y se les agradece muchísimo el apoyo por comprar la lata conmigo ya saben la lost memories que sale esta semana y hablando de que sale esta semana el día de salida oficial del producto o sea por parte de la empresa es el 28 de agosto todas las personas que vendieron el producto y que están vendiendo el producto antes de su fecha de salida es decir que está entregando la lata antes de su fecha de salida oficial pues lo que están haciendo es perjudicar por completo al juego no te hace más chingón no te hace más vergis el hecho de que tú ya tengas tu lata y que la abras de hecho es muy patético el que presumas tener la lata antes ya que lo único que estás haciendo es anunciar prácticamente que estás atentando contra el juego organizado y si sé que no hay eventos oficiales en físico pero están los remote duel y si genera bastante impacto el hecho de tener las cartas antes que alguien porque de igual manera generarías una ventaja en los ya pues un poco famosos remote duel pero bueno ya queda en cada quien el fanfarroneal por tener el producto antes de la fecha de salida oficial o andarlo abriendo para hacer vídeos antes de su fecha oficial repito lo único que estás haciendo es pues quedar mal porque demuestras que necesitas demasiada atención y la otra vertiente es que perjudicas por supuesto a el juego organizado y pasando a otro tema comunidad definitivamente no no trascendió ya la isolde la isolde pues había trascendido por pues por puro mame recordemos que pues tiende a subir cada vez que sale una carta equipo trascendente o un arquetipo que llega a abusar de este tipo de equipos valga la redundancia y bueno pues la isolde no 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 trascendió tenemos el mismo precio afortunadamente y pues no pasó de ahí de hecho pasó podríamos decir que pasó de moda bastante bastante rápido la pues la cómo se le podría decir en esta parte pues la fiebre la mini fiebre que existió porque los dinosaurios después de este fin de semana de remote duel están acaparando el mercado y si sigue siendo un deck muy dominante y lo demostró en el reciente remote duel que estuvo transmitiendo pues konami una de las cartas que destaca acá es una que ya habíamos visto con anterioridad y llega a tener esos ligeros este pues digamos que tiene este destaque interesante ocasional porque pues es muy raro ver que alguien llega a utilizar este token collector en su deck pero pues con el remote duel si es un poquito más de expansión sobre el conocimiento de la misma ya en otros eventos llegamos a ver esta carta en físico de hecho antes de que llegara el coronavirus y nos chingara los eventos oficiales bueno esta carta llegó a destacar pero es de esas cartas que como ya la tenemos en común y tiene otras rarezas pues pasa en ocasiones desapercibida por lo tanto no es una carta nada cara así que no te preocupes es fácil de conseguirla y muy probablemente puede que tengas esta carta en común entre tu pija pasamos a una carta que si bien no es cara están tratando de inflarla por el hecho de que pues se está volviendo otra vez medio popular y es link uribo y volvemos a hacer énfasis a lo que ocurrió el fin de semana gracias a los remote duel se estuvieron filtrando las listas de varios de los jugadores que estuvieron participando en el evento y también de otros decklists que estuvieron sucediendo en otros duelos remotos no estos decklists fueron compartidas ya saben ustedes en páginas de facebook y pues lo que estuvo pasando fue bastante gracioso ya que en las semanas estuvieron buscando bastantes cartas que no vamos a ver en este programa y el fin de semana rompió pues gracias a los remote duel el mercado eso fue lo que sucedió entonces vamos a ver cartas que si fueron buscadas de hecho en semanas anteriores pero no eran tan populares pero con el fin de semana e incluso el viernes también ahí que estuvieron transmitiendo varias personas y varios canales remotos el de sus localidades empezó a impactar de cierta manera el mercado aquí tenemos esta a pointer que ya tiene ratito también siendo popular pero ahora lo que destaca es que pues ya se utiliza más en los sidex como un interruptor de juego si bien el pagar pues dos mil puntos de vida no es algo tan gratificante el hecho de retrasar al oponente quitándole una carta que le puede dar muchísima velocidad de su mano es una ventaja que hay que tomar sí o sí con el riesgo de los dos mil puntitos de vida es una carta que no tiene reimpresión pero pues existe en primera edición y en segunda edición lo que se hace curioso es que pues obviamente es una carta que en dolaruco se está pagando muy muy cara pero pues de este lado del charco realmente no se está pagando más de 150 pesos incluso pues en subasta se han ido en 100 pesos cada uno entonces hay que nada más tener cuidado ahí pero si es una carta brutal que bien utilizada podría resolver un duelo vámonos con una de las cartas que vuelve a ser popular por la necesidad de estar atorando el campo del oponente y poder contraatacar no more es una carta que tuvimos en el mega pack o sea en la lata del sarcófago de el año pasado y sigue siendo una carta bastante destacada dentro del juego competitivo es una carta que definitivamente de tener reimpresión si disminuras perdón si va a disminuir su precio pero no va a ser tanto va a ser gradual pero sería muy poco lo que llegará a disminuir el precio de esta carta algo muy gracioso con esta no more es que es una carta que podemos ver en unos días de repente en 200 pesos despuntando y luego la podemos ver en 120 y la gente no la llega a pagar incluso en 120 pesos pero pues ya depende muchísimo de la economía repito poco a poco se está reactivando el mercado hay que tener paciencia ya hay plazas por ejemplo la friki plaza ya te deja tener duelos pero pues hay que tener precauciones comunidad algunos estados de la república ya están pues reanudando sus torneos y eso es pues bastante agradable y beneficioso para pues esas tiendas que la han pasado bastante mal en el transcurso de estos meses y en estas semanas pues está regresando el juego organizado por parte de estas tiendas de manera muy gradual entonces hay que seguir teniendo las prevenciones comunidad para no contagiarnos de esta mierda de coronavirus y por otra parte comunidad la carta que se llevó el fin de semana la handtrap que nos demuestra siempre 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 nos demuestra porque es una de las handtrap más brutales vuelve a ser popular y estalla esta carta el fin de semana gracias a los remote duel es bastante curioso el hecho de que no tenemos eventos oficiales por parte de konami ya saben torneos que son trascendentes tuvimos apenas el torneo de duelings que la verdad fue un asco pero el remote duel sorpresivamente de este fin de semana acaparó la atención de muchos duelistas y pues sobre todo tiene que ser esa parte de que las personas que fueron invitadas al remote duel pues son personas del medio en cuanto a youtube y también pues son buenos jugadores en eventos competitivos entonces eso hace un poquito más la trascendencia o sea no invitaron a cualquier persona a dicho evento y también el hecho de que pues estuvieron medio trolls los duelos hay que tomar en cuenta también que hubo grandiosos grandiosos decks y las estrategias que estuvieron mostrando pues si lo hacemos a comparación de los decklists que tuvimos en este remote duel con los decklists de otros eventos que han organizado tanto tiendas oficiales como tiendas no oficiales pero que hacen sus transmisiones a través del fabuloso remote duel nos damos cuenta que pues fue otro tipo de evento tomando en cuenta pues los arquetipos que se estuvieron jugando y como pues empezó a trascender nuevamente el deck dinosaurio entonces son cartas a tomar en cuenta afortunadamente en tunecaus tuvimos la reimpresión de la misma y las tercias o el set completo es bastante accesible y la carta más buscada de la semana comunidad tristemente fue el fabuloso dragón ya ha regresado ya ha regresado el mame de estar vendiendo de manera ilegal antes de la fecha de salida y bueno en estos días comunidad es prácticamente la carta más buscada lo seguirá siendo la esta semana toda esta semana y la próxima semana seguramente nada más estaremos actualizando los precios yo creo de la misma no la voy a poner como la más buscada de la próxima semana aunque sea la más buscada de la próxima semana ya que sería pues retórica prácticamente que sucede con el dragón bueno el mame por tenerla antes que nadie es lo que está vendiendo es una carta que graciosamente no vas a poder jugar en los remote duel hasta la fecha de salido lo cual sería estúpido comprarla antes pero nos ayuda a estudiar el terreno para las inversiones a futuro o sea en estos días dragón está teniendo un precio máximo de 1300 y un mínimo de 1000 hay que tener mucho cuidado papus recuerden apoyar las tiendas oficiales y pues porque les hago siempre énfasis de apoyar a sus tiendas oficiales porque ellas son los que hacen los torneos de juego organizado esas son las tiendas que reciben premios exclusivos por parte de konami como lo son pues ahorita las famosas monedas que están saliendo que yo creo que estaremos platicando de ellas la próxima semana ya que los eventos de la próxima semana empezarán a tener estos premios tal vez pues también algunas tiendas oficiales estarán haciendo los torneos por las fabulosas monedas de pues que traen las caritas de duelings y todo eso entonces es muy probable que también a partir de estos días empiecen a hacer los torneos para que ustedes puedan pues ganarse estos fabulosos premios y también pues los tapetitos de remote duel por eso les digo que hay que apoyar las tiendas oficiales papus no compren antes de la fecha de salida no reciban producto antes de la fecha de salida oficial porque perjudican a las tiendas oficiales que organizan los OTS, los regionales, etcétera, etcétera yo soy Leo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!